Resulta que un uruguayo toma un taxi y bueno, cuando va llegando al obelisco, le pregunta al tachero, disculpe amigo, dice, ¿qué es el monumento? Dice, este es el monumento a la verga de mi padre. Entonces el loco le dice, pare, pare, pare. Y se baja corriendo del taxi y da una vuelta corriendo alrededor del obelisco, ¿no? Y vuelve al taxi y cuando vuelve, el tachero asombrado le dice, disculpe jefe, dice, ¿qué hizo? Dice, no, estaba sacando cuenta el tamaño de la concha de tu madre.